Desde un tsunami en Groenlandia, hasta el descubrimiento de un pez desconocido en Sri Lanka, cada incidente es más sorprendente que el anterior. Imagínese que un meteorito choca contra una torre, o que una cabeza de cocodrilo llega a la costa sudafricana, o el encantador espectáculo de surfear sobre aguas resplandecientes en San Diego. Estos momentos playeros le dejarán cuestionándose los misterios de las profundidades. ¿Alguna vez ha imaginado un océano en llamas? ¿O se ha preguntado cómo un cocodrilo roba la captura a un pescador? Para conocer todas estas respuestas, permanezca atento hasta el final. Cabeza de cocodrilo en la playa El 24 de noviembre de 2014, en una playa sudafricana, se produjo un espeluznante descubrimiento. Una cabeza de cocodrilo arrastrada por la corriente, captada en vídeo por un bañista. El tamaño de esta cabeza de cocodrilo, comparado con el de una mano humana, deja boquiabierto. Lo que lo hace aún más intrigante son las marcas de mordiscos que parecen dientes de tiburón. Es un claro caso de misterio marino. Cuando las imágenes se hicieron virales, un biólogo marino dio su opinión, lo que sugiere que este cocodrilo perdido se aventuró desde un río a aguas infestadas de tiburones, solo para convertirse en la presa de una escalofriante emboscada submarina. Surf en aguas resplandecientes surf En las encantadoras aguas de San Diego, un surfista atrapa olas que brillan como un sueño viviente. Esta hipnotizante escena, captada en todo su esplendor, desvela la magia de las olas bioluminiscentes. ¿El secreto? Un vasto ejército de microorganismos que residen en el agua, cuyo brillo azul-neón se desata al agitarse con el movimiento. Es como si las propias olas descendieran de reinos celestiales, pintando el océano con un resplandor sobrecogedor. Una enorme raya da a luz. Un par de bañistas se toparon con una escena impresionante en South Padre Island. En un cautivador vídeo de 2018, fueron testigos de cómo una raya colosal daba a luz en plena playa. La historia se desarrolla cuando los observadores, que regresan de pescar tiburones, se encuentran con una raya cualquiera, sino un gigante embarazado. Explosión submarina masiva Hace dos años, se produjo un momento escalofriante durante una prueba de la marina estadounidense en junio. El asombroso metraje capta un suceso monstruoso, parecido a un behemoth emergiendo de la superficie del océano. ¿Cuál es la historia? La friolera de 4-0000 libras de explosivos se soltaron en el océano Atlántico como parte de una prueba de choque de todo el buque para poner a prueba al portaaviones más nuevo preparado para la guerra. Colisión de lancha motora Hace unos años, en el río Columbia, se produjo una colisión de infarto en la que se vieron implicados un pescador de salmón y dos compañeros. Mientras pescaban pacíficamente, estalló el caos cuando una enorme lancha motora se dirigió hacia ellos. El pescador, presintiendo el peligro, saludó frenéticamente y gritó. Pero el barco que se acercaba no mostraba signos de aminorar la marcha. En un movimiento audaz, abandonaron el barco, saltando a las frías aguas momentos antes de la colisión. Milagrosamente, todos salieron ilesos, pero el drama no terminó ahí. El propietario de la embarcación respondió con una demanda contra el otro conductor. Niño pesca peces de su tamaño. En las gélidas aguas de Kotzebue, Alaska, una familia que disfrutaba de unas vacaciones, vivió un momento inolvidable en mayo de 2021. Lo que al principio parecía una típica diversión de pesca, se convirtió en una hazaña extraordinaria cuando Traded Nelson, de seis años, realizó una sorprendente captura durante su expedición de pesca de subsistencia en el hielo. Con entusiasmo juvenil, Traded sacó con habilidad un pez marino que igualaba su propia altura, midiendo unas impresionantes 46 pulgadas de largo y pesando tanto como el propio joven pescador. La alegría y el asombro en su rostro reflejaban la emoción de conseguir su primera captura. Este conmovedor incidente capta a la perfección la esencia del viejo adagio. La excursión de pesca de la familia no solo fue una aventura memorable, pero también impartió valiosas lecciones y habilidades al joven pescador, preparando el terreno para disfrutar de la pesca durante toda la vida. Worm snatches fish, worm snatches fish. Bajo el fondo del océano yace un reino de criaturas de pesadilla. Y el 14 de enero de 2017 se captó una fascinante visión de este mundo oculto. Estos desviadados depredadores, conocidos como sandstrikers o bobbit worms, poseen garfios duros como huesos preparados para arrebatar cualquier cosa que se atreva a moverse por encima de ellos. Equipado con ojos negros y una estrategia de caza única, estas criaturas, a pesar de carecer de un cerebro tradicional, son cazadores formidables. Usando sus cuerpos enroscados sumergidos en el fondo del océano, esperan pacientemente, con solo sus bocas ocultas en la superficie. Su notable capacidad para detectar presas por las sombras y las antenas los convierte en cazadores implacables. En este drama submarino, todo lo que se aventura involuntariamente en su territorio rara vez sale indemne. La destreza depredadora y las adaptaciones únicas de los sandstrikers revelan la naturaleza fascinante y formidable de la vida bajo la superficie del océano. Dramática entrada de ballenas. El 21 de julio de 2015, frente a las costas de Florida, un grupo de ávidos observadores de ballenas presenció un frenesí alimentario de proporciones épicas. No se esperaban el espectáculo que les esperaba, más de una docena de ballenas irrumpiendo en la superficie del agua en una espectacular entrada a escasos centímetros de su cautivado público. A medida que la enorme manada se deleitaba con su festín submarino, la escena se volvía aún más encantadora, con cientos de gaviotas uniéndose al frenesí. Con la esperanza de un rápido agarre de pescado. Devil Ray en la playa. En una playa del sur de la India, durante un trote matutino, Devil Ray on Beach, el 25 de noviembre de 2022, un lugareño se tropezó con una raya gigante varada en la arena, a varios metros del agua. A medida que se corría la voz, un grupo de espectadores compasivos se apresuró a socorrer a la criatura, intentando guiarla de vuelta al océano. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los biólogos marinos locales confirmaron más tarde que la majestuosa raya, separado de su vaina y desorientado, había sido trágicamente arrastrado a la orilla y no pudo ser reanimado. Es un sombrío recordatorio del delicado equilibrio entre la vida marina y la inmensidad del mar abierto. Pesca de calamares El 30 de septiembre de 2021, unos pescadores peruanos se embarcaron en una aventura extraordinaria, consiguiendo la asombrosa cifra de 50 calamares rojos colosales. Estos gigantes oceánicos, que suelen habitar a miles de metros de profundidad, suscitó tanto preocupación como celebración. ¿Cuál es el intrigante giro? Días después, otro suceso tuvo lugar en una playa indonesia, donde pequeñas crías de calamar rojo llegaron misteriosamente a la orilla. La conexión entre estos sucesos desconcertó a los investigadores, despertando la curiosidad por las insólitas actividades de estas cautivadoras criaturas marinas. Tsunami de Groenlandia, un grupo de hábiles pescadores que desafían las tumultuosas olas de la costa occidental de Groenlandia en 2021. Cuando observaron que la marea barría la playa y luego retrocedía más de lo habitual, sus instintos avesados se pusieron en marcha. Aunque algunos podrían haber estado tentados de perseguir la peculiar ola, estos pescadores sabían que no debían hacerlo. La marea hundida indicaba una amenaza inminente, una ola más grande estaba a punto de chocar. En un abrir y cerrar de ojos, se desató el caos y el trío corrió hacia terrenos más elevados. Milagrosamente, su experiencia valió la pena, ya que escaparon por los pelos de la inminente ola, demostrando que un profundo conocimiento del océano puede ser un salvavidas. Pez desconocido Hace solo 15 días, frente a las costas de Sri Lanka, un grupo de pescadores se topó con una captura extraordinaria que les dejó totalmente desconcertados. En medio de su rutina, sacaron un pez como nunca habían visto. Sorprendido por sus características únicas, dos características aletas redondas y planas que adornan su cuerpo, no pudieron resistirse a documentar el enigma y compartirlo en internet en busca de respuestas. Este peculiar pez, inclinando la balanza a casi 20 libras, rápidamente se convirtió en la comidilla del mercado local, alcanzando un precio impresionante. Los expertos marinos opinan. El consenso se inclina hacia la posibilidad de que esta misteriosa criatura sea la cría de una especie de pez luna raramente avistada, una enorme tromba de agua. El pasado mes de octubre, frente a las costas de Chipre, se produjo un espectáculo meteorológico asombroso. Surgió una colosal tromba de agua, que inicialmente fue vista arremolinándose frente a la playa antes de dirigirse hacia la costa. Transformándose rápidamente en un ciclón gigantesco, parecía un demonio acuático cargando sobre la superficie. Aunque sí levantó juguetonamente tumbonas en el aire, aquí está el giro, los meteorólogos nos aseguran que fue simplemente un fenómeno meteorológico. Afortunadamente, no se produjeron daños, y los espectadores se quedaron con un relato de la dramática danza de la naturaleza sobre el agua. Calamares diminutos. El 3 de octubre de 2021, en una playa de Indonesia, docenas de diminutos calamares rojos hicieron una aparición inesperada. ¿Lo más interesante? Nadie sabe a ciencia cierta que desencadenó este desfile acuático. Algunos sospechan que los culpables podrían ser las mareas bajas y las fuertes corrientes que acercan a estos pequeños calamares a la costa desde sus escondites en aguas profundas. Los lugareños y los bañistas se quedaron asombrados, testigos de un raro espectáculo de habitantes de las profundidades marinas que se aventuraban a desembarcar, convirtiendo un día cualquiera en una maravilla junto al mar. Un meteorito chocó contra una torre. Sumerjámonos en un misterio que tiene a todo el mundo cuestionándose la realidad. Hace unos años, salió a la luz un vídeo en el que se veía a un hombre intentando capturar una foto de su mujer. Justo cuando la cámara está a punto de hacer clic, ¡Bam! Un enorme meteorito se precipita desde el cielo e impacta directamente contra la emblemática torre CN. ¿El truco? El vídeo se corta bruscamente, provocando una ola de escepticismo entre los internautas sobre su autenticidad. Sin embargo, hay un giro. Para muchos, las imágenes son inquietantemente realistas. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué opina de este espectáculo celeste? El pulpo cambia de color en el exterior. El 20 de diciembre de 2021, frente a las costas de Grecia, dos pescadores se encontraron con un tenaz pulpo. Mientras recogían el sedal, el pulpo no quería rendirse. Transformó el color de su carrocería para que hiciera juego con el barco, mostrando sus notables habilidades de camuflaje. Subestimando a este astuto cefalópodo, los pescadores lo subieron a su barca. Sin embargo, el pulpo, implacable en su búsqueda de la libertad, rápidamente localizó una minúscula abertura en el bote y emprendió una audaz huida frenética de tiburones. El 17 de mayo de 2022, un grupo de turistas asombrados, no a bordo de un crucero, sino de un ferry, tropezó con un espectáculo de tiburones cerca de la costa sur de Australia Occidental. ¿Qué provocó su excitación? Una peculiar mancha blanca en la distancia se reveló como el cadáver de una ballena jorobada, preparando el escenario para un frenesí de alimentación de tiburones. La tripulación del transbordador se apresuró a presenciar y documentar el espectáculo submarino. Más allá de ser una experiencia memorable, estos acontecimientos desempeñan un papel crucial para desentrañar los misterios del comportamiento de los tiburones y la dinámica de los cadáveres de ballenas, ofreciendo una información inestimable a los investigadores marinos. Tiburón ballena rescatado El 5 de diciembre de 2020, un colosal tiburón ballena se enredó en una enorme red en la playa de Shangham, en Kerala, India. Los héroes locales corrieron en su ayuda y descubrieron que la majestuosa criatura aún latía con vida. ¿El primer reto? Liberándola de las garras de la red de pesca. Con precisión, los rescatadores utilizaron estratégicamente cuerdas bajo el tiburón, navegando hacia el océano. Luchando contra olas formidables, el tiburón ballena se enfrentó a la lucha de pasar de aguas poco profundas a las vastas profundidades. Sin embargo, tras varios intentos decididos, el éxito prevaleció y la magnífica criatura desapareció bajo las olas. Libre al fin. Pescado en la playa El 12 de noviembre de 2022, cuando un pez de 15 pies hizo una aparición inesperada en las costas de Isla Telcán, en el desierto chileno de las Islas Torres. Los lugareños, desconcertados al principio, se dejaron llevar por temores ancestrales ligados al folclore. Cuenta la leyenda que la aparición de un poderoso pez remo de aguas profundas es señal de una catástrofe natural inminente. Arraigada en la mitología japonesa, esta creencia sugiere que estos esbeltos entusiastas del plankton ascienden a propósito a la superficie y se encallan durante los temblores sísmicos o las señales precursoras procedentes de las profundidades oceánicas. A pesar de la apasionante narración, los expertos se mantienen firmes, desmontando este mito y destacando la ausencia de pruebas científicas que respalden tan ominosas conexiones. Océano en llamas. Estas imágenes surrealistas que captan el fuego danzando sobre la superficie del océano se produjeron en México hace unos años. El espectáculo fascinante y alarmante a la vez fue el resultado de la súbita rotura de una tubería submarina que lanzó columnas de fuego hacia el cielo y grabó un colosal círculo apagado en el agua. La distintiva forma redonda del fuego en la superficie le valió el apodo de Eye of Fire entre los intrigados internautas. Estrellas de mar arrastradas hasta la orilla. El 26 de enero de 2016 una pareja que buscaba un tranquilo día de playa se encontró con un sorprendente espectáculo en Florida. Cientos de miles de estrellas de mar esparcidas por la orilla. Los biólogos marinos atribuyen este fenómeno a una confluencia de factores como los fuertes temporales marinos, las corrientes de las olas y las fluctuaciones de las mareas. A principios de este año se produjo un momento de infarto en un famoso evento de surf en Hawái. Los entusiastas espectadores se reunieron con impaciencia solo para enfrentarse a lo inesperado. Una ola colosal se estrelló contra la multitud dispersándola como hojas secas. Aunque algunos perdieron pertenencias, prevaleció el lado positivo, no hubo heridos y todos salieron ilesos de este espectáculo acuático. Sharp en la playa rescatado El 19 de octubre de 2012 cuando unas mareas agresivas dejaron a una cría de tiburón blanco varada en un estrecho charco de agua en una playa de Victoria, Australia. Aprovechando el momento, un hombre intentó atraparlo fácilmente, solo para asombrarse cuando sacó a la cría de tiburón blanco atrapada en su sedal. A pesar de la conmoción inicial, reconoció rápidamente y sin vacilar las señales de vida del tiburón. Lo devolvió al océano. Este acto de compasión impidió que el joven tiburón blanco permaneciera atrapado en la piscina submarina confinada. Mayor reunión de ballenas. El 31 de agosto de 2022, unos intrépidos exploradores filmaron una de las mayores concentraciones de ballenas, alimentándose jamás documentadas. Este raro espectáculo se desarrolló en el pasaje de Drake, justo frente a la punta de la península Antártica, mostrando a los majestuosos rorcuales comunes, las segundas ballenas más grandes de la Tierra. Las imágenes no sólo captaban a los gráciles gigantes, sino también a un fascinante conjunto de 300 ballenas y albatros, varias especies de aves marinas y una variada fauna marina. A por las difíciles aguas con una resistente velero reforzado con hielo de 75 pies de eslora para ofrecerle este sobrecogedor momento de la grandeza de la naturaleza. Kila Whale sonríe. En las intrigantes aguas de Hawái, un fascinante encuentro con una falsa orca fue captado por una cámara de investigación en septiembre de 2015. Las imágenes revelan un momento cautivador rico despliegue de encanto dentado. A pesar de su aspecto de orca, estos habitantes del mar no suponen ninguna amenaza para los humanos, lo que a menudo lleva a confundirlos con depredadores más amenazadores. Cambiando de escenario, una escalofriante fotografía tomada en 2014 por un vigilante de la guardia costera añade una capa de misterio. La imagen capta la imponente aleta de un enorme tiburón, desatando especulaciones, entre ellas la posibilidad de que se trate de un megalodón. El transbordador volcó misteriosamente durante un viaje, con el resultado de cuatro muertos, decenas de heridos y desaparecidos. A medida que los investigadores profundizan en las secuelas, surgen diversas teorías. Sin embargo, ninguno está confirmado. Cadáver de ballena en la playa. El 11 de octubre de 2020, un enorme cadáver de ballena apareció inesperadamente en la playa de Strandfontein, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El gran tamaño de este gigante marino hizo necesaria una flota de vehículos de construcción pesados, como grúas, bulldozers y camiones con remolque, a ser convocado para su retirada. Los trabajadores municipales trabajaron durante horas, desplegando hábilmente grúas para levantar el enorme cadáver, colocándola cuidadosamente en un remolque y utilizando topadoras para garantizar un transporte nivelado. Caballito de mar pariendo. Aventúrese bajo las olas para presenciar un mágico espectáculo submarino que se desarrolló el 3 de noviembre de 2015. Los buzos se toparon con un acontecimiento extraordinario. Descubrir un caballito de mar preñado en pleno parto de aproximadamente 2.000 crías diminutas de caballito de mar. Este encantador episodio se adentra en el fascinante reino de la biología marina, desvelando los intrincados detalles de los embarazos de los caballitos de mar. Su duración oscila entre 10 y 25 días, dependiendo de la especie. Los embarazos de caballitos de mar son una maravilla de la naturaleza. Lo que es el valiente caballito de mar macho el que asume la responsabilidad de dar a luz a los pequeños caballitos de mar, abrazando la paternidad con un corazón valiente poco después de sufrir contracciones en la falsa playa de las orcas. En junio de 2008, las costas de Phuket, Tailandia, fueron testigos de un acontecimiento insólito. Varias docenas de grupos de falsas feroz tormenta marina fueron el catalizador de este inesperado fenómeno. Por motivos de seguridad, la playa quedó desierta, creando un inquietante telón de fondo para los mamíferos marinos varados. A diferencia de sus congéneres, estas criaturas conocidas como falsas orcas, no tienen conexión directa con los temibles depredadores. Sorprendentemente, pertenecen a la familia de los delfines, añadiendo un toque extraordinario a este descubrimiento ya de por sí extraño. Orca punts vela en el aire. El 25 de octubre, en Aguas de Victoria, Colombia británica, se produjo un espectáculo sobrecogedor, 2015, cuando un grupo de pescadores presenció una intensa interacción entre una orca y una foca. La tripulación, que navegaba en alta mar para ganarse la vida, se encontró en medio del drama de la naturaleza. Durante la persecución, la orca, mostrando un enfoque juguetón pero letal, propulsó hábilmente la foca a unos asombrosos 80 pies de altura. La foca en el aire desafió momentáneamente la gravedad antes de volver con elegancia al agua. Fortuitamente, uno de los vigilantes miembros de la tripulación captó este extraordinario momento en cámara, ofreciendo una rara visión de los dinámicos e impactantes encuentros que se desarrollan en las profundidades del océano. ¿Qué momento le gustaría vivir? Háznoslo saber en la sección de comentarios y si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar hacia arriba. para ver más vídeos increíbles no olvides suscribirte a nuestro canal.